Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el año 2024? Bueno, estoy con un nuevo set de producción para motivarme Como cuando le puse el pop-up e hice cosas para grabar videos Espero ahora hacerlo Estoy acá con mi perra Me está escuchando acá al lado ¿Qué les puedo contar? Llevo mucho tiempo sin aparecer Estoy como en una posición medio incómoda Pero a ver Sí No sé si se escucha algún sonido extra Espero que se escuche bien No sé si se escucha música De mis vecinos Bueno Yo vengo bien En un arranque de año extraño Pero bueno, en Argentina ha sido un año medio caótico Y está haciendo y va a ser un año medio caótico Le venía a hablar sobre autoestima Sí No quiero dejar de hacer este video En primer lugar Vamos a decirle un Gran feliz cumpleaños A mi amigo Bernabé Que es el primo de mis amigos de Dinamarca Son todos niños Por eso el saludo Son niños Niños Igual que todos adentro Todos los adultos también son un poco niños Bueno Estuve escuchando unos videos de Ana Donde rascaba mucho la y pongo el micrófono Entonces me quedo en la maña Y quiero escucharlo Ah bueno Tengo un nuevo set de producción Porque me compré un foco que cambia de colores Lo iba a dejar cambiando todo de colores Pero No tenía O sea No estaba convencida De que estuviera bueno Que cambie tanto de colores Entonces lo dejé en esa especie de violeta Que está ahí Que me parece que combina con el color Bueno Perdón Los sonidos No sé si le gusta el ruido de goma Es un ruido raro Me dio como Bueno Autoestima La base De la autoestima Radica en Hablarnos Interiormente bien Como Buenos amigos A veces nadie A veces pues O sea Quiero abarcar la mayor cantidad de posibilidades Dentro de lo que digo Puede existir Puede existir la situación En la que en tu vida No tengas nadie Diciéndote O dándote una referencia De lo que es ser buen amigo Y puede pasar de que Ante esa No referencia De lo que es un buen amigo Que no sepas Lo que es un diálogo Interno amoroso Por eso la ICMD Resistió tan famoso Para mí O por lo menos De Ana Muñoz Porque Hay que Decirse Cosas lindas O por lo menos No decirse Cosas malas Es decir Por ejemplo A veces yo Si me descuido Muchísimo Con la comida Yo siempre hago Actividad física Pero Con la comida No soy Muy delicada Y por ahí Me pasa Que es lo que me ha pasado Este último Me y medio Que No estoy así Para ocultar peso No, no Y tampoco se me nota Pero Si yo pierdo El control De lo que estoy comiendo Estuve tapando El ruido de un auto Hoy no Hoy no Si uno no Se puede A ver Como va a decir En la vida Siempre hay dos caminos El camino De ida Y el camino De vuelta Con el peso Ha pasado eso Yo puedo Estar siempre En conductas Que me lleven A aumentar Cada vez más De peso Y no controlarlas Y puedo Después estar En conductas Que me lleven A bajar De peso Entonces Yo lo que me hago Cuando me doy cuenta Que estoy Desbocada Es decir Alto ahí Y empiezo A frenar La conducta Que me llevan Por el mal camino Es decir Por seguir comiendo Golosina O cosas Que no me van A sumar A la dieta O que no son Saludables En sí Entonces Yo freno El De barranco Por decirlo Y después veo Si puedo Volver hacia atrás O no A veces hago dieta A veces no Pero tengo Esa capacidad De frenar Y decir Alto ahí En cuanto Al diálogo Interno Es difícil Si uno Nunca supo Bien Que es lo que Es necesario Que es lo saludable Como si Una persona Que siempre Comió mal No sabe Que hay que comer Verduras Que hay que comer Proteínas Que hay que comer Grasas saludables Que la fruta No es mala Que hay que tomar Como tres litros De agua por día Si uno no sabe Que hay que hacer Todas esas cosas Obviamente No va a tener Idea De lo que es Las conductas Saludables Y las conductas No saludables Para con El cuerpo Porque a veces Son saludables Para la salud mental Es decir A veces A veces uno Está angustiado O estresado O en alguna Situación particular Y comer Porquería Termina siendo Una forma De canalizar Estrés O angustia O problemas Que no podría Canalizar De otra manera O sea Todo tiene que Encontrarse En algún punto Semi gusto Entre El bien Y el mal Bueno Y en cuanto Al diálogo Interno Vuelvo Es importante Por lo menos No decirnos Cosas malas Es decir No auto insultarnos Ante las situaciones Que no nos salen bien Para mi Eso es El paso Número uno Si yo puedo No Barbearme No insultarme No Juzgarme Como paso De ida Ya estoy Corriéndome De la peor Parte Del diálogo Interno Después Es otro Camino Muy diferente Empezar a decirme Cosas positivas Si Eh O sea Quiero que se entienda Para mi La base Es Salir Del discurso Feo Es decir Primer paso Dejar de Agredirnos Dejar de insultarnos Y dejar de Tener pensamientos Malos ¿Cómo se hace eso? Simplemente Aceptando Lo que es Como es Y no Eh Y no insultar No insultar Simplemente Es una conducta De filtro Una vez que no Nos insultamos Y que ya Por lo menos No estamos No estamos Siendo malos Con nosotros Mismos Para mi Hay que Tratar De Y hacer Y hacer un camino Más positivo De diálogo Interno Y como lo logro A través De Agradecer Si yo puedo Agradecer Que estoy Viva Si yo puedo Agradecer Que respiro Que estoy sana Que pueda Hacer Hacer este video Si yo agradezco Que Tengo corriente Eléctrica Para Cargar En el celular Y tener La computadora Prendida Y la lámpara Prendida Si yo puedo Tener Eh Todas esas Distintas Cosas Funcionando Eh Agradezco Poder pagar Mi cuenta De luz Agradezco Eh Tener el humor Para hacer esto Agradezco Que Tengo La panza Llena Que Que comí Eh Agradezco Que tengo Mi perro Acá Que yo amo Mucho Y ella Me da Mucha Felicidad Todas las Cosas Que sea Capaz De agradecer Por más Pequeña Que parecen Si uno Lo puede Hacer En la De cierta Manera Eh Sostenida En el tiempo Quería decir Perpetua Porque en realidad Si A lo largo De la vida Uno debería Poder ir Agradeciendo Todo Lo que le Pasa A uno Incluso Lo malo Pero bueno Llegar al nivel De agradecer Lo malo Es Más Difícil Porque La idea Para mi Eh Siempre Estar Aprendiendo A hacer Mejores Versiones Me parece Que venimos A vivir Como si Fuese Un Entrenamiento En todas Las habilidades Y Ese entrenamiento Incluye No saber Nada Estar Carente Absoluto De experiencia Como es Hacer Y tener que Aprender A caminar Y aprender A hablar Y aprender Y aprender Y aprender Y aprender Darle uso A todo Lo que Uno Aprende Y después De tanto Tiempo De aprender Cosas Empezar A perder Esas habilidades Y también Poder vivir Con eso Poder vivir Con lo que No se Tiene Y desea Con lo que Se tiene Y se puede Poder valorarlo Tal vez Y después Aprender Que también Se pierde Y que se va Eh Bueno Eso es Más o menos Para mí Eh Lo que Importa Y cómo Funcionan Las cosas En la vida En mi propia Teoría Filosófica Eh Ojalá Te sirva El diálogo Interno Positivo Yo te puedo Decir Que Sos una persona En desarrollo En crecimiento Que nadie Absolutamente nadie Es perfecto Que la perfección En sí Es una búsqueda De la mejora Continua Pero no necesariamente Un fin En sí Y que Lo perfecto También tiene Ciertos grados De relativismo Eh Me cierra Mucho más El concepto De lo óptimo Y de lo Más Eh Ajustado A una necesidad O muchos otros Conceptos Más que el perfecto La perfección Para mí Está dada Por el ojo Del que lo observa Es decir Yo puedo Enamorarme De una Persona Una mujer Pongamos Y verla A esa mujer Perfecta Y estar fascinado Estéticamente O espiritualmente Con esa persona Pero eso No quiere decir Que la persona Sea así Puede tener Un montón De cosas Que Se califiquen De otra manera Y en realidad Es que Todos Somos Perfectos Solo que A mí El concepto De perfección Me da A Exclusión Es decir Cierto tipo De cuerpo De una forma Cierto tipo De cuerpo No lo es Toda esa Clasificación Entre mejores Y peores Me parece Que no sirve De nada Entonces Bueno Ya me maría A mí misma Con mis ideas Lo que quería Decir Es esto Que Estamos todos En desarrollo En aprendizaje Y que Es muy importante Tenernos paciencia A nosotros mismos Así como yo Por ejemplo Me tengo paciencia Con este canal Que por ahí Desaparezco Y por ahí Aparezco Que todos Puedan tener Paciencia Con las situaciones Que les toca vivir Es viernes A la noche Y hay Autos Con sonido No sé Si llegan A escuchar Pero bueno Yo sí Bueno Ven Ahí ejercito La paciencia Le tengo Paciencia Al que está Haciendo ruido Porque está En una etapa Vital Donde Hace ruido Con un vehículo Le hace sentir bien Me tengo paciencia A mí Que estoy En el medio De la grabación Vídeo De ese Me arranco En el ruido Y también Tengo paciencia Con el hecho De que No todo Es controlable Es pura paciencia Y también Sé que Probablemente Muchos de ustedes Se queden En la paciencia De ver el video Aún Si no es Perfecto Y Creo que Hay Algunos Que me Siguen Por esta Imperfección Ahora Apago Y me Te envío Espero que estén Todo muy bien Hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.